Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de NADJ Chicos, seguimos con los partidos de esta jornada 4 Vamos a ver el Querétaro-Puebla A ver... Uy, ¿están hablando de... Del Arcambón? Puede ser que se hubiera hablado del Arcambón Vamos a ver el partido de Querétaro y Puebla Que Puebla es el... Bueno, era líder Ahora mismo es líder provisional en el Pachuca Pero era líder porque ganó su anterior partido Qué buena recuperación O que viene ahí Gol Y ahí está el gol Míralo, se veía venir Conforme he visto que ha despejado así el portero y la ha caído en boca En boca de gol la ha caído Pero qué buena recuperación Minuto 1 de partido, eh Minuto 1 de partido Qué buena recuperación Qué jugador, ¿no han hecho? Aquí, 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 la recuperación buenísima Luego la jugada, esa pisadita Esa pisada Muy lento el central izquierdo Y luego aquí, ya con el despeje Mira, mira, mira Esa pisadita Y qué bien lo ha hecho Pues gol de Puebla Chicos Pueblita va ganando Uy, madre mía, que se ha ido rozando tú Espérate, espérate Que Querétaro parece que responde Espérate que Querétaro ha respondido, eh Casi marca Oh, la Super Bowl Por cierto, se había retirado ¿Cómo se llamaba? Bradley, tal vez El... Leyenda Del fútbol americano 42 años, creo Con 42 años se ha retirado Ojo ¡Qué buena parada de Antonio Silva! Muy buena parada Muy buena parada Qué importante es Antonio Silva, eh En Puebla Qué importante es Qué buena parada, sí señor Ojo, aquí es libre directo, eh Bueno, libre indirecto La va a poner al área Ahí está Oh, qué bien Es que es ver Es... Se sabe O sea Cuando tú ves un balón que va así Se sabe que puede ser gol Cuando tú ves que un balón va así Tú Te viene a la cabeza que puede ser gol Vaya golazo Es que mirad el balón El balón es perfecto El balón es perfecto El portero se queda dentro No, no, no O sea, se queda dentro Ah, que es Es el ex portero de Chivas El segundo, no Toño Es Toño Sí, sí, es Toño El que está jugando ahora Es que se ha quedado Se ha quedado clavado el portero Ah, sí, casi llega ahí el tercero Se ha quedado clavado Estuvo cerca en la franja La Puebla superior, eh Puebla ha llegado Con efectividad, eh Ha llegado con efectividad Ha tenido alguna querétaro Pero Estaba ya en Torisilva Ay, se pase malo, eh Buena recuperación por parte de Carator Uy, qué control Qué control Qué buena arrancada Qué conducción Buen intento Buen intento Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho la conducción de balón, eh Y la arrancada había sido buenísima Cómo la ha dejado En nada, en pocos segundos atrás El cuerpo un poco hacia atrás tal vez, eh A la banda A la banda Ahí está, eso es Vale, qué bien Buen centro Buen centro Buen centro Vale, buen intento Buen intento de querétaro Ah, se va animando, eh Ahora mismo yo creo que con 0-2 Puebla se habrá echado un poco atrás Vaya parada Vaya parada Yo creo que Puebla se habrá echado un poco hacia atrás Para salir a la contra Y matar con un tercer gol Porque querétaro es el que tiene que salir volcado Buah Buah Yo creo que Buah, qué parador, eh Qué parador Yo creo que estará apostando por esto Estará apostando Por Ser más Tener un poco más ahí de Cire, calma Y salir a la contra Qué bien lo ha hecho ahí Vale Uy Uy Reclama falta Anthony Silva Yo no he visto nada, eh Yo no he visto nada Yo creo que es gol legal, eh Yo creo que es gol legal Van a revisar Van a revisar Van a revisarla, sí, pero Si Anthony Silva la tenían en las manos Entonces sí que es falta Si no la tenía en las manos Entonces no es Sí, ya la tenía Pero aquí lo vamos a ver claramente Sí, es falta No Uy Uy Uy, yo creo que no, eh Uy, yo creo que no es falta De cometer falta ¿No? Claro, es que le pegan la espalda Bueno, pues sí Pues lo ha marcado como falta Uy No sé Uy, qué jugada más rara, ¿no? Yo Uy, qué buen disparo, eh Yo la verdad que nunca había visto una jugada así ¿Vosotros creéis que es falta Y se anula el gol o no? Es que Es que es súper raro Era fuera de juego Ha hecho de ir a por el balón Entonces sí Sí Sí, sí ha ido a por el balón Es fuera de juego Qué raro la jugada esa Pues decidme si os parece falta o no Porque Sí que es verdad que Qué paradón, por favor Antoni Silva Otra vez Otra vez Que iba a decir Que Antoni Silva tenía el balón Blocado La cosa es que Cuando coge el balón Directamente le pega en la espalda Y es como ¡Pum! No sé No sé, no sé No sé cómo catalogarlo ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! Pero es eso Lo del gol anulado a Querétaro Pues No sabría decir si es falta o no Vale Uy, al límite Del fuera de juego Viene ahí en defensa Vale, espérate Segunda jugada Paradón Fuera de juego Fuera de juego Fuera de juego Uf Querétaro irá perdiendo Pero Pero lo está intentando Al menos está dando buena imagen Al menos está dando buena imagen Querétaro Es que Antoni Silva Vaya partidazo, tío Vaya partidazo de Antoni Silva Es importante tener un gran portero, eh Vale, bien Aristegueta Como ha salido ahí Tira Buah Buen intento Buen intento Ahí sí Ha luchado Ha luchado Y se ha llevado el balón Entre dos jugadores Tres Luego le han salido tres Buen intento Buen intento Buen intento Toño la verdad Ah, la ha votado Le ha votado antes Antes del disparo Le ha votado el balón Toño la verdad Que no No me ha gustado, eh Vale, puede haber falta La deja seguir Está solo Al otro lado Al otro lado Que recorte Pero por qué no se le ha pasado a Aristegueta Que estaba solo Aristegueta Mira, mira, mira Solo Aristegueta Que mal Que bien Luego lo ha hecho el defensor Pues final del partido Líder Tenemos al Puebla todavía como líder Tenemos al Super Puebla como líder ahora mismo del campeonato Increíble, Anthony Silva Partidazo Los partidos O sea, uy Los porteros también ganan partidos Así que nada, chavales Si os ha gustado el vídeo Dejad un like Comentad cómo habéis visto ambos equipos Yo he visto bien a Querétaro Lo que pasa es que Enfrente tenía a Anthony Silva Partidazo Y Puebla Las que ha tenido Las ha materializado Larcamón Sigue dando un buen trabajo con Puebla Suscribiros para más contenido Activa la campana de notificaciones Muchas gracias a todos los suscriptores Y a todos los miembros del canal Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos Hasta otra gente